Ella es Juliana Pérez, una profesora ecuatoriana de música a la que no le basta un solo arte para ayudar a despertar la fe en las personas. Desde hace un año compone canciones y pinta murales como estos, que buscan transmitir fe y amor. Para Juliana, la música y la pintura sirven a su misión, cada una de manera distinta. Dice que las melodías le ayudan a impactar fácilmente en las emociones. Así lo confirmó con su primer sencillo llamado Al pie de la cruz. Para mí la música tiene el poder, tiene la fuerza de poder llegar directamente al corazón. Y lo que yo busco con la música es que no solo llegue con esa fuerza o con ese poder, sino que venga con ella un mensaje. Y no hay mejor mensaje, no hay mensaje más fuerte que el Evangelio. Bajo la marca Tibi, junto al artista Rodrigo Banda, pinta retratos y mensajes personalizados como estos. Plasma en sus obras los recuerdos más queridos de las personas. Tibi significa para ti en latín. Y escogimos este nombre porque buscamos fortalecer el amor a través de las memorias y los recuerdos esenciales. Sobre todo pensaba en María, como ella guardaba las cosas todas en su corazón. Queremos que las personas hagan este ejercicio de recordar a través de los retratos que hacemos y de las letras que dibujamos. Para Juliana, la belleza del arte puede hacer que las personas se cuestionen a sí mismas por el sentido de sus vidas y así llegar a Dios. Ser como una ventana donde pueda llegar un rayito de luz de Dios a los demás. Y creo que es mi mayor anhelo en la vida. Que mis talentos sean para llevar muchos a Dios. Juliana lanzará pronto su segundo sencillo. Mientras llega, continuará difundiendo la fe con su micrófono y sus pinceles.